Papi Osorio Cagre, Roberto Morales Calvario, Oscar Palma, Alejandro Acevedo, César Arrindo, Emilio Aguilera, Juan Carlos Andoval y José Policio Arrindo. ¿Me levantan la mano por favor cuando están listos? ¿Vale? Empezamos. Se pide al público si se puede acercar un poco más al escargo para que puedan escuchar debido a que no hay disponibles. Si se pueden acercar lo más posible para poder escuchar con facilidad. Buenas noches, amado público. A continuación les presentaremos la parodia del Departamento de Servicio, quienes mostrarán en acontecimientos totalmente ficticios cómo habrá la operación del área de ingeniería en el pasado y cómo será en el futuro. Esperamos que se diviertan y recuerden que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Veamos qué pasará en la oficina de servicio hace muchos, muchos años. Oye, maimo, ya terminé la real herramienta y aún no terminas tú de hacer tus gastos. Espera, por favor, ya que termino. ¿Qué siento? Date prisa, que no ves que va a venir el ingeniero y de seguro me va a mandar de aquí. ¡Buenos días, señores! ¿Cómo están? ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¡Bien, bien, bien! ¿Usted con un poco de sueño, señor? ¿Hemos cumplido bien? ¡Buenos días, amigos! Para que se le quiten sueño, miren nada más. ¡Baquetazo de preventivos! ¡Buenos días, amigos! Mañana me lo cruzamos y de ahí terminamos. Me acabó con ustedes y de ahí terminamos. ¡Pero qué, pues ya acabo de regresar hace 5 horas de poza tica! ¡Nada, nada, nada! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy días. ¡Buenas noches, señor! ¿Cómo estás? Hasta ahorita. ¿Y eso qué? Eso no es excusa. ¡Mire, su compañero, por aquí, llegó a las 5 de la mañana de la poza tica. Llegó a tiempo a la oficina Y ya se va a hacer sus presentes A ver, usted muchacho Acaba de entrar Pues ya se me va a permitir un servicio Pero es un servicio Nada de este Se va a ir a la venta ¿Alguien bien? ¿Alguien bien? ¿Alguien bien? ¿Alguien bien? ¿Alguien bien? ¿Por qué, señor? No se preocupe, señor Dice, mi abuelo Las letras con sangre entran ¡Ay, esa no se recibió! Ya vea, usted la voy a mirando Le doy un servicio para usted Aquí entonces, Alejandro A repararnos así ¿Me entiende? No me pregunte Yo no he visto Pero para que vea Que no cuesta nada la gente Tengo unas cajas llenas de ocupaciones Pero eso sí Cuídenla con su vida Porque si no Les cuento de su bono Ahí lo voy a decir No Déjame terminar con mis cosas A mi igual que me ha dado Nada de que mañana, señor Yo ya le saqué Su correto del autobús Salga a las 12 y el 15 Y ya son las 10 No hay mujeres Todo eso Es que me ha dado el coche Y un negativo ¿Qué te parece? Ah, pues sí Pero ya me voy Vaya conmigo Esto es un azarco Ya se las caló Cállese 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 se ve que es posible si los estudiantes no podemos no 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 bueno bueno vamos a analizar que me saltaron aquí ay tú que me saltaron y me preocupación aquí se va a hacer la secuestión y como no le hicieron nada a la infracción construya su servicio en la primera ¿qué tal querido? buenas noches ¿cómo están? bien bien, lo veo un poquito de ayer ¿todo bien? ¿qué tal? ¿qué tal? Con los terroristas 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 Tengo su ubicación En menos de un minuto Está un ingeniero con usted Perfecto, gracias El ingeniero número dos Ingeniero no, activo Qué bueno que está activo Es que no me gustan los pasivos Buenas tardes, ingeniero, 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 ¿qué tal cambiar las pilas, ingeniero? Ah, caray, entonces se cambianos, no, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha habido un error químico y va a ser el ator, no comprende este equipo. Parece que ha habido una alteración en el tiempo. Este equipo es demasiado arcaíco. ¿Qué pasa? ¿Cómo indicarme a control? Control, buenas tardes. Control, reporto inestabilidad en el tiempo. Me encuentro con un equipo que está demasiado arcaíco. Quiero acelerar a todos los que no pueden arreglar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un equipo 527. ¿Sí? Ah, ya recuerdo. Les quiero hacer una llamada a Gerencia. Gerencia, solicito su autorización para asistir un servicio a un cliente al especialista. ¡No se está contratando! Queda alcanzado. ¿Cómo de proceder? ¡No se está! ¿Qué pasa? ¡No se está! ¡No! ¡No! ¡Y tú! ¡Dónde están las llaves de Munchenis! ¡No! 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 Aplausos Aplausos ¡Mamá! ¡Gracias!